En Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, hoy se corre la onceava edición APRES Carrera Verde. Casi 3.950 fanáticos van a hacer esto que les encanta, disfrutando de una fiesta alucinante. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tiene 10 años esta carrera, que es este año presentada por APRES Salud. Bueno, listas para correr, acá en la Carrera Verde, a ponerle todo, a ponerle todo. En minutos, Buenos Aires va a correr. En minutos, todos ustedes, como dijo Caro, después de correr van a ser aún más felices. Nos preparamos con todo, como siempre, para estas carreras, venimos con el corazón. Estamos en familia, vamos a correr por primera vez los cinco puntos. Lo que me motiva es la salud, las ganas de correr y las ganas de estar bien. Lo que nos brinda este deporte que es maravilloso. Sensacional, feliz, 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 feliz. Corran todos. Otra carrera más terminada. Otra carrera más. Y otra verde más. Los primeros nueve, re bien. El último lo sufrí, pero desafío cumplido. Vino con mi mamá. Ella corrió cinco, yo quince. Cuando te querés dar cuenta, toda la gente ya te va tirando para adelante. La verdad, una muy linda experiencia. Muchas gracias. La carrera, la verdad, que salió soñada, linda, buena onda. Miren la sonrisa más hermosa del mundo mundial. Las dos se merecen el aplauso para la sonrisa más grande del universo. ¡Bien linchada de Paco! ¡Vamos a la banda! Levantemos las manos y hagamos un gran aplauso para cada uno de ustedes que se levantó y a la sección. Para venir a correr. Fuerte el aplauso también a mis amigos de APRES. De hecho posible toda esta movida para que todos juntos podamos disfrutar un domingo distinto.